Lápiz, papel, school and office supply. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Ay, tú no puedes guardar un secreto. Mira, ya no puedes más con el silencio. Decides contarle toda la verdad a Eda. Mira esto. Todo lo que estás ocultando sobre la muerte de la familia de Eda. La muerte de mis padres. El romance del corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno y ahora sí, le voy a decir quién ganó hoy en el Open Talent Show y pasa a la próxima ronda. Los tres excelentes, pero en TelemundoPR.com votaron por, con un 64%, Yadiel Pérez, el triste. Yadiel pasa a la próxima ronda por 10 mil dólares. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Saludos a Doña Carmen de 80 años que nos está viendo allá Te cago, feliz cumpleaños Doña Carmen Oye Finito, atención Naranjito, el pueblo de Naranjito Finito va a estar mañana de 9 de la mañana a 12 del mediodía En la plaza pública de Naranjito ¿Qué va a estar haciendo Finito con nuestra buena gente de MMM? Van a estar regalando a todo el mundo que llegue café, cremita Y un bingo gigante con premios De 9 de la mañana a 12 en la plaza pública de Naranjito Finito Y el miércoles vamos a estar en la plaza pública de Humacao también Así que ya estamos cuadrados Mañana Naranjito, Finito va a estar allá Vaya para que se tome la foto con Finito, lo salude Y juegue del bingo de 9 a 12 De 9 de la mañana a 12 del mediodía en la plaza de Naranjito Vámonos por mil dólares, viene, vámonos por mil dólares El tiro ganador 641-2178, mira y hoy es noche de eliminación No puedes perderte esta noche a las 10 y 30 A la casa de los famosos Mira lo que sucede Estas horas que estamos en vivo, mira lo que sucede Todo tuyo Todo tuyo Hoy Ya estás A las 10 y 30 Bueno 641-2178, viene, 641-2178 El tiro por mil dólares, viene Primera llamada, buenas noches Sí, buenas noches Sí, quién me habla Giovanni Santiago Yoeli Giovanni Giovanni, ¿de qué pueblo es usted Giovanni? De Ponce, Puerto Rico De Ponce Giovanni, yo tengo el tiro ganador de mil dólares ¿Ok? Ah Usted puede escoger al cabezudo Al mago A Finito A Tatín A Sudeli A Moncho A Pepe ¿Quién de ellos usted quiere que lance la bola Por usted por mil dólares, mi amigo? Yo quisiera que le fuera Pepe Pepe Ábalo con Pepe Pepe está loco por tirar Está loco por tirar hace tiempo Pepe Tú tienes la oportunidad en tus manos De que mi amigo allá se lo lleve los mil dólares Pa' Ponce No, son de mil pesos Vamos Pa' Ponce, Pepe Tengo la otra oportunidad también Que si lo quiere tirar de cien pesos De cien o de mil, mi amigo De mil De mil De mil De mil Ay Dios mío, de mil Pepe Mi amigo Últimas palabras Dele ánimo a Pepe Pa' que se lleve los mil dólares Por favor Los necesito Para Pepe Ok Pepe a la una Ay, 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 ay Vamos Pepe Pepe a las dos Vamos Pepe Mil dólares Vamos Pepe Suéltalo Pepe Vamos Pepe ¡No! Defraudando a los modelos ¿Qué es eso? Defraudando a los porteros Mi gente Nos vemos el miércoles Finito mañana en la Plaza de Naranjito A las nueve de la mañana Bingo con Finito Nos vemos Buenas noches Gracias por el cariño Le gusta el queso Eso, eso, eso Que tiene jamón y tiene queso Eso, eso, eso Ay, eso, eso Eso A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta el queso